Jogada por jugada y así que estamos dando 100% y motivados a seguir y a ganar esta serie. Te vio muy paciente hoy con un play 4 bases por bolas, ¿sí? Sí, es que claro, como ya tú has visto, los primeros que me han tirado muchas bolas malas y que eso no lo sube, entonces yo decidí ponerse más pasivo, porque yo sé que ellos me van a pichear muy bien a mí. Entonces ya tú has visto, gracias a yo tomar 4 superbolas que son buenas y anoté 10 a 4 veces, anoté 3 veces, entonces, ¿sabes? Eso es producción, o sea, yo puedo correr, puedo robar la base. Entonces, cada vez que llevo a base hay chances de hacer carreras, entonces me decidí y lo compro que se va a comer bien. El tema es pasivo, un niña como tú has visto, pasivo es pasivo y gracias a Dios lo están saliendo bien. Ha sido una constante a los Leones fabricar carreras en esa primera entrada, atacar temprano, esta vez 4 carreras que fueron sumamente importantes para el resultado del partido. Sí, nos estamos jugando bien en su carrera, en atacar temprano, cuando uno ataca temprano ya, con el equipo contrario, ya tiene que, como tal, esforzarse a empatar, no a echar adelante, entonces, si no, no se me trataremos, o sea, siempre tratar de dar temprano y tratar de hacer carreras los primeros 3 días, los que no podemos, para que el equipo contrario, entonces, ya todo, como ha pasado, que tiene que acumularse para tratar de empatarlo. En tu caso, entonces, gracias a Dios han funcionado y vamos a seguir así, haciéndolo cada día y, con el favor de Dios, vamos a ganar.